Me he descargado un video y voy a preguntarle si me puede hacer un corte como ese video. Si hice 100, entonces mañana voy a volver. Voy a preguntar cuánto cuesta. No quiero sonar que estoy quejándome a cada rato, pero... Lo que me ha pasado es que yo les digo, amigo mío, quiero este corte, por favor, ¿puedes hacerlo? Y dicen, sí, claro, por supuesto. Al final vienen... Te botan raspando y hacen un corte raro. En las razones por las que dejé de cortar mi cabello aquí en China, era esa. Entonces... Y aquí está. Voy a preguntar primero en este lugar. ¿Está ocupado? Luego vemos aquí está otro también. Oh, quizá ocupado la mayoría. Ok, uno es ocupado. A ver, voy a preguntar. Vamos a ver qué dice. ¿Cómo? ¿Ninhal? ¿Cómo te quiero hacer? Y luego tengo una pantalla, ¿puedes verlo? ¿Puedes verlo? Pero yo tengo 7.30, tengo 10 personas. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? No, no, no. ¿Puedo preguntarle a ti? ¿Puedo verlo? Una de las razones ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Alegato gracias. Es un nivel más". Este oratorio tenemos un pocoástro. ¿Que me contenidos conozcan más? Lo puedes verlo. Pues el cual es seguro. LoIB, es todo lo que se centra. ¿Eso? ¿Es así? ¿Sdanos con un错? It doblad. ¿Más viendo algo ? … ¿V—verlo, existe menos? Esto es muy difícil. ¿Qué leyes? Sí. ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Cómo se puede ver el video? ¿Vale? No, no. ¿Eve? ¿Vale? ¿Vale. ¿Vale? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Puedo ver si esta que leyes? ¿Vale? ¿Vale? ¿No. ¿Qué leyes? ¿Dónde? ¿Vale? ¿Vale? Vale! ¿Vale? Así que no puede dejar una prueba. No puedes dejarbirte de forma del bajo. casos también vamos a los valores hoy, dejas listos para siempre. Es posible poder dejarlo. ¿Tienes amigos. Gracias. ¿Soy el trabajo de Quito. ¿Nos días 7? ¿Cuándo es mañana mañana? ¿9.30. ¿La mañana? ¿10.15. ¿10.15. ¿10.15. ¿10.27. ¿12.85. ¿18.15. ¿12.18. ¿12.16.15. ¿12.16.①. ¿12.16.30. Ok, he terminado de hablar con la persona Entonces lo que le estaba diciendo a él es que Yo tengo el cabello largo, ¿no? Pero últimamente no sé qué pasa Si es del agua, aquí en China, lo que sea Pero me ha estado cayendo mucho el cabello Entonces lo que quiero hacer es Cortármelo, pero no mucho Y le estaba mostrando un video que tenía ahí en YouTube Me dice, hermano, ¿qué quieres hacer? Este corte, este corte ya se pasó de moda Y después me indicó otras fotos Y me gustó un corte de cabello Así que mañana voy a venir a cortarme el cabello Y voy a ver qué tal Entonces, nos vemos mañana Ok, chao Hey, ¿qué tal? ¿qué tal, amigos, amigos? ¿Cómo les iba diciendo? Bueno, ya es mañana Solo que hoy está un poco frío Está anocheciendo, justo hoy tengo tiempo Y vamos a continuar con la misión De hacerme el cabello acá en China A ver qué tal sale Ayer estaba negociando, como pudieron ver en la primera parte Hoy voy a ver qué tal De hecho, ahorita voy a mostrarles Ok, más o menos Mi cabello está así Oh, miren Está largo Sí Más o menos así Así de largo Ayer estaba viendo el precio Le pregunté Me dijo que cuesta 58 yuanes Que es caro, la verdad Generalmente cuesta 30 yuanes 58 yuanes sería como Sería como 8 a 9 dólares casi, ¿sí? Sí, 8, 8, 50, casi 9 dólares Ayer le estaba indicando el video Me dijo No, no, ese no es el estilo que te voy a hacer Te voy a hacer un estilo profesional Un estilo que las chicas te van a perseguir A ver, lo voy a ver qué tal Ni hao Hola Hola Oh, Laila Soy, también hay alguien, ¿no? Oh, jodá Ok, me dice que espere un rato Así que voy a esperar Entonces, este es mi jardín Voy a hacer a mi mamá ¿Qué nombre es tu nombre? Puedes llamarme George Ah, George ¿Nijo y iba? Little Ah, ok El nombre de él es George Así que George me va a cortar hoy el cabello ¡Loco! Voy a poner como Ay, estoy pensando mucho Porque ya está feo acá Esperemos Ok Vamos a lavar desde el cabello Ya, tan se llama Ok Ok Esta silla tiene para masajearte el cuerpo Estoy siendo masajeado todo Mi cuerpo Uh, las piernas Es de alta calidad Wow Qué loco Uh Me dice ¿Me dice Nuestra Esto es Ay, necesidades No, 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 no ¿Yo quiero que para ni por el un estado? ¿Quién loco No es Ah, incluso ¡Estaba bueno! ¡Sí, señor! ¡Wow! Tienen esa silla de masajes. ¡Uf! Bien, ahí está mi nuevo estilo, mi nuevo look. ¿Qué tal? ¡Está loquísimo! Y ahora voy a pagar. Ahí está, 58 yuanes y se fue. Entonces, ahí está el corte. Está bacano, me gusta. Mi amigo George me ha cortado el cabello. Saludos, mami. Ahí está el nuevo corte de cabello. Un corte de cabello en China. ¿Qué les pareció? Pueden escribir ahí alguna pregunta que tengan. Eso es todo, amigos. Nos vemos en un nuevo video. ¡Chao! ¡Pa!